Viajamos ahora a Moldavia, porque allí las autoridades dijeron que, al menos en el territorio que ellos ocupan y logran llevar adelante, de hecho, su administración, van a dejar de ofrecer gas que provenga desde Rusia. Recordemos dos cuestiones. Primero, Moldavia tiene una deuda importantísima, al menos según reclama Gazprom, la firma rusa, y el gobierno moldavo no la reconoce casi en su mayoría. Y, por otra parte, hacen alusión al territorio que ellos controlan, porque en Transnitria, directamente, el gobierno moldavo tiene un grupo de separatistas sobre los cuales, justamente, hay un trabajo de intento de acercamiento, hay un conflicto latente que también recobró fuerzas a partir de la invasión militar rusa en Ucrania, y donde, sin embargo, en aquel territorio, el gobierno central de Moldavia no logra todavía llevar adelante la administración del 100% de su propio territorio. De esta manera, sin embargo, han mencionado que, en medio de estas dos situaciones conflictivas, el gobierno moldavo ha logrado suplir lo que tiene que ver con la llegada de gas a su territorio con el propio mercado, es decir, con la oferta de los demás países integrantes de la Unión Europea, y por eso no necesita seguir comprándole a Rusia. Sin embargo, desde el Kremlin, en las últimas horas, dijeron que el diálogo continúa. ¡Gracias!